Hoy se presenta el seguimiento sociosanitario pedagógico. ¿Qué es esto? A los niños de primer año les vamos a hacer, a aquellos niños que tenían más de 10 faltas al 30 de abril y dificultades de aprendizaje, les vamos a hacer un seguimiento en todo el país, en todas las escuelas del país, un seguimiento que tiene que ver con un seguimiento pedagógico, con nuestros insumos, los maestros comunitarios que van a trabajar en aceleración y van a trabajar en alfabetización, o los maestros de apoyo que empiezan, vale decirlo, ahora en un mes, un curso que va a terminar en julio del año que viene, curso para maestros de apoyo de educación especial y con los maestros obviamente de clase, con quiebres de grupo, estamos socializando prácticas que se hacen en diferentes escuelas que trabajan, digamos, van rotando con distintos maestros. Se busca que aquellos niños que tienen dificultad en primer año empiecen a pisar fuerte. A mí me gustó mucho lo que dijo el otro día Santiago Cardoso, un sociólogo, que dijo que bueno, que no se podía pensar que un niño de 6 años tan chico tuviera ya sobre sí la mochila del fracaso escolar, porque allí comienza el fracaso, allí comienzan los grandes problemas, la extraedad y comienza el problema del rezago, empieza mal de entrada y no lo puede recuperar más. Entonces esto es lo que pretendemos a través de evaluaciones continuas, es ir viendo si los niños con un apoyo convergente en lo pedagógico y con un apoyo tanto del MIDE, si estos niños son beneficiarios, y si no lo son también, por eso vamos a estar conectados con todo el país, ver qué podemos hacer por ellos. Y en cuanto a la salud lo mismo, hoy acá tenemos gente de ACE, gente de salud pública, queremos ver que tanto las prestaciones públicas como las privadas podamos contar con urgencia cuando la necesitemos. ¿A priori se sabe cuántos niños son? Sí, 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 esto es bueno decirlo, esto tiene que ver con una digitalización que tiene primaria, lo que es URI, la gestión unificada de recursos, y de esta manera apretando, haciendo dos conjuntos, el de los niños que tienen más de 10 sin asistencia y el de los niños que tienen en el primer carné de mayo dificultades en el aprendizaje, surge un universo de 4.200 niños. Esto sumado a los niños que entraron a primero con una alerta roja en lo que es la evaluación inicial temprana, nos está indicando que hay un grupo de unos 4.000, más o menos, 4.500 niños que pueden estar teniendo dificultades. ¿Qué pasa a Montevideo Interior? No, 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 está todo, todo, todo... ¿Pero dónde se... Ah, bueno, te diría que el lugar donde hay más niños en este universo son 772 en Montevideo Este? Te diría que, bueno, hay departamentos que son más pequeños, que tienen 150 como Artigas, lo que no quiere decir que no entren otros alumnos, porque capaz que estamos viendo los que tienen más de 10 faltas, capaz que hay alguno que asistió, pero que tiene dificultades. Este es un programa que busca inclusión, participación de los maestros y de las instituciones, de las otras instituciones, y que tiene que ver específicamente con una evaluación continua, ¿para qué? Para poder intervenir. Nosotros pasamos una vida hablando, voy a derivar a fulanito a... Acá se acabó la derivación, tenemos que decir, vamos a intervenir con el Mides, con ACE, nosotros. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, ¿de qué tipo de problemas hablamos? Nosotros lo que estamos mirando hoy, es decir, bien macro, es lo que habla la gente. Lee, está obteniendo logros en lectura, en escritura y en cálculo. Obviamente lo que nos interesa en este primer ciclo, que va hasta tercer año, es que un niño lea, escriba y calcule. Obviamente se le va a enseñar ciencias naturales, ciencias sociales, pero lo prioritario y el énfasis está puesto en estos dos transversales temáticos. ¿Cómo se trabaja con los padres? ¿Porque un niño de seis ya tenga estos problemas? Los padres tienen que participar desde el primer día, pero además, esta es una muy buena pregunta, porque los padres tienen que, primero que nada, concientizarse que el niño no tiene que faltar. Niño que falta es niño que no está aprendiendo. Y el segundo punto, el padre tiene que tener acceso a lo que son las expectativas de logro, a tercer año y a sexto, los perfiles, y el padre tiene que tener acceso al cuaderno de lectura, al clé y de escritura que el niño lleva en la mochila. Cuando dice apoyaren, el padre tiene que mirar y ver en qué puede apoyar. En el 2017 vamos a tener materiales idénticos en matemáticas. Entonces el padre va a saber en qué puede apoyar a su hijo, tanto en matemáticas, tanto en lengua del padre, el hermano, la abuela, quien pueda. ¿A qué se puede ver? ¿Cuáles serían las causas? ¿Podemos hablar de un tema de falta de compromiso de parte de los padres en cuanto a educación inicial, ahora que está la obligatoriedad desde cuatro y la propuesta desde tres años? ¿Por dónde vienen las causas? No, yo creo que cuanto antes empecemos, como es el caso de los niños que ya están en tres dentro de nuestras escuelas y jardines, es un tiempo recorrido de aprendizaje. Yo creo que se debe porque hay algo que tienen que entender los padres, leer y escribir lleva dos años, acá y en Finlandia, en Finlandia empiezan a los siete y terminan a los nueve, acá empezamos a los tres en un proceso que se va apropiando de la lengua, de la escritura, de la lectura, pero de primero a tercero tiene que aprender, son los dos años que tiene que aprender a leer y escribir, ni apurarlo ni no apurarlo, hay que trabajar en esos años. ¿Cómo está funcionando la articulación con ACE y con el Ministerio de Salud Pública para lo que es la coordinación con las especialistas en las instituciones? En este momento nosotros empezamos a trabajar en febrero, tanto con ACE, Salud Pública y Mides y estamos trabajando en una coordinación muy, digamos, importante. En este momento, bueno, estamos justo conectados con todo el país para decirle a los maestros, vamos a tener algunas emergencias que esperamos que se concreten en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y yo creo que esto lo estamos logrando.